Hola, soy Karin Suárez, Coach Ejecutiva de Oratoria y Comunicación. Son tiempos difíciles para todos, pero quería deciros que unidos y con determinación los superaremos y saldremos mucho más fuertes que antes. Vamos a vencer a este virus y lo vamos a conseguir pronto. Y muchas gracias a todos los que están arriesgando su salud para cuidar de nosotros, como los sanitarios, policías o transportistas. Y os quiero dejar con este último refrán. No te rindes porque las piedras en tu camino son pasos a tu destino. Un beso muy grande y quedaros en casa.